Con una caminata para promover la cultura de la salud, comenzó la Semana Nacional de Donación de Órganos y Transplantes. A este evento asistieron funcionarios estatales, médicos especialistas en la materia y en representación del gobernador, la presidenta del DIF Nayarit, Charo Mejía, quien habló de lo importante de fomentar la donación de órganos, ya que la necesidad de uno es un drama para la familia del paciente. Por otro lado, dijo Charo Mejía que el Laboratorio de Alta Tecnología con la que ya se cuenta Nayarit será parte del protocolo para colaborar con la donación de órganos. Asimismo solicitó a la delegada del ISTE que se cuente con un nefrólogo en la institución, ya que existe una fuerte necesidad de este especialista. Asimismo solicitó a la delegada del ISTE que se cuente con un nefrólogo en la institución, ya que existe una fuerte necesidad de este especialista. Por su parte, el secretario de Salud, Omar Reynoso Gallegos, manifestó la importancia de la donación de órganos, de la cooperación y la voluntad de las personas, diciendo que la mayoría de las familias cuenta con un enfermo de diabetes, una enfermedad degenerativa que incrementa la necesidad de donantes, y especificó cuáles son los órganos con más demanda. Desafortunadamente, el principal trasplante que se ocupa o que está pidiendo una persona que no requiere es el reino. Después en Lígar y después las jormes. Y bueno, así puedo comentarles que este gobierno ha hecho esfuerzos importantes, conducidos por la señora Char y por el señor gobernador. Se ha avanzado de manera importante, pero también sé que ocupamos incrementar el paso. Nosotros ocupamos de la solidaridad y del humanismo de todos los nayaristas, de que esta voluntad expresa que manifestamos se vea reflejada en una firma, en una de las 50.000 credenciales que vamos a repartir en esta semana, que es la meta. En el evento se entregaron reconocimientos a los médicos que en Nayarit son pioneros en materia de trasplante de órganos, llevándose así el aplauso de los asistentes y del presidente de la Asociación de Corazón Donando Vida, Ramón Ortega Flores, quien expresó que esta fundación no solo apoya los gastos médicos para las operaciones, sino la promoción de la cultura de donar órganos. Asimismo, la Asociación, mediante los medios a su alcance, apoyará la difusión, promoción y divulgación de la cultura de donación de órganos y tejidos entre la población general. Que la vida es el mayor bien que tenemos, por lo que resulta trascendente ofrecer otra oportunidad a quien está a punto de perderla por accidente o por enfermedad. Con imágenes de Edgar Santiago, Gloria Herrera en Evisión.